¡Suscríbete al canal! La política del imperio para nuestro país no solo fue matarnos a los mejores compañeros, intervenirnos en las organizaciones sindicales, prohibir la política, saquear el país con la deuda externa, sino que fue quebrarnos a nosotros en eso tan íntimo como es la voluntad de lo colectivo. Un movimiento como el nuestro tiene que hacer punta en buscar el equilibrio, en lograr lo que había logrado el general Perón, que la distribución sea el 50 y el 50, el 50 y el 50 famoso entre los trabajadores y los empresarios para que la justicia, el esfuerzo y el trabajo tengan la justa compensación. Que nadie se engañe, no somos nosotros el problema. El día que no estemos nosotros, como se lo dije muchas veces a los trabajadores, irán por el verdadero objeto, que es volver a lograr mano de obra barata en la República Argentina como la tuvieron durante décadas. Mano de obra barata como la tuvieron durante épocas decía Cristina Fernández de Kirchner, escuchábamos a Néstor Kirchner hablar del 50 y 50, escuchábamos al general Perón y escuchábamos también a Germán Abdala hablar del rol de los trabajadores y las trabajadoras. Este momento que atraviesa la República Argentina hace que acá en Sin Chamuyo todos los lunes tengamos un dirigente sindical de esos que hacen a sus representados sentirse orgullosos de que sean estos o estas sus referentes. En este caso hoy vamos a estar hablando con el gringo Amichetti, el secretario general de la Federación Gráfica Bonaerense, porque queremos hablar de la situación de los trabajadores y las trabajadoras. Cada lunes aquí en Sin Chamuyo queremos repensar el momento que viven los trabajadores y las trabajadoras en la Argentina y ver cómo se empieza a construir un horizonte más feliz para los trabajadores y las trabajadoras. Gringo, bienvenido, buenas tardes, Gustavo Cano, Jorge Pardez, Adriana Sardín, el chino Semborain, te saludamos, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo te va Gustavo y los demás compañeros? Gringo, viven momentos tristes, o difíciles, por lo menos los trabajadores argentinos, desde hace algunos años pasamos de ser quizás el país con los mejores sueldos en dólares hace nada, 6, 7 años, a que pasara la pandemia macrista y estar hoy en el lugar que estamos y corriendo detrás de la inflación encima. Sí, yo te diría más que nada, es una situación preocupante porque, por supuesto, aquella resistencia de 4 años que nos permitió recuperar el gobierno, en gran medida por esa acción de lucha de los sectores de trabajadores, de las organizaciones sociales y otros sectores de la comunidad, en la calle resistiendo lo que buscaba precisamente el gobierno macrista, que era el gobierno de las corporaciones, que era destruir al movimiento sindical y generar mayor pobreza. Bueno, en cierta medida, nos impuso una cantidad de condicionantes, que sabíamos que iba a ser difícil remontar, pero que pensábamos que a esta altura, después de 2 años del gobierno nacional y popular, hubiéramos podido estar en una situación mejor. Por supuesto, nos vino situaciones imprevistas, como fue la pandemia, una situación de irregularidad, en lo que es la actividad económica, pero de alguna manera entendemos que hay algunas decisiones en las que nos hubieran permitido avanzar y de alguna manera no las supimos aprovechar, por lo menos, digo, siendo parte de los sectores que respaldan a este gobierno. Gringo, ¿hubo un exceso de diálogo, hubo un exceso de dialoguismo, si se quiere, a la hora de tomar decisiones que beneficien, que le pongan un coto, digamos, o un stop a aquellos especuladores que siguen haciendo crecer la inflación, que siguen empobreciendo al pueblo? Bueno, desde mi punto de vista, yo te diría desde el punto de vista de muchas organizaciones sindicales que componemos la corriente federal, hablo por este espacio, lo que entendemos es que lo que hay que fortalecer es el rol del Estado, porque es imposible reacomodar la economía o convertir esa consigna de nunca más al neoliberalismo en una realidad práctica, en un proyecto nacional, si no hacemos pesar el rol del Estado, que es lo que precisamente les permitió a ellos, con esta cuestión de la libertad del mercado, debilitar enormemente toda la situación, desde la desindustrialización hasta el deterioro de las condiciones de vida, hasta casi el 40% de pobreza. Todo eso es generado por una política económica manejada y concentrada en el sector privado y con un Estado absolutamente desdibujado. Yo creo que esta cuestión que se expresa en un diálogo en el que se confía mucho de parte del gobierno que se puede sacar algo, yo soy totalmente descreído. Creo que el Estado tiene que jugar un rol mucho más firme y activo y ponerle límites a esos grupos concentrados del poder que precisamente han acaparado áreas claves de la economía en esta concepción neoliberal, ¿no? Y te digo, de los formadores de precios hasta los que manejan el comercio exterior, las grandes multinacionales, dueñas de puertos, que no tienen ningún tipo de control estricto de parte del Estado hasta el sector financiero. Me parece que si no recuperamos el control de esas áreas básicas de la economía, es muy difícil sacar a más de 100 millones argentinos de la pobreza, mejorar el poder adquisitivo de los salarios. Porque precisamente ellos lo que no quieren es que avance el Estado. Fíjate que cada decisión en donde se anuncia que el Estado va a controlar, ni siquiera tener el manejo, sino controlar ya enseguida una reacción masiva de estos grupos en donde, en definitiva, no quieren que el Estado se meta, ¿no? Cuando el Estado toma decisiones, como está planteado ahora en estos últimos días con el tema de la harina, por ejemplo, vos fíjate cómo salen los morineros y indudablemente a rechazar hasta un fideicomiso, ¿no? Es decir, yo creo que ahí hay un problema muy serio, porque si hay sectores de gobierno que creen que en esas mesas de diálogo van a encontrar solidaridad, en comillas, ¿no? Como a veces se pide de ese sector, que lo único que busca es maximizar su renta, me parece que vamos por mal camino. Así que insistimos mucho en este tema de que hay que tener otra actitud ante estos grupos de poder, ¿no? Ahora, gringo, ¿y qué recepción tienen? Porque, digo, cuando ustedes plantean, digo, ustedes, digo, que tienen acceso, digamos, a dialogar con algunos dirigentes del país, personas que toman esas decisiones, digo, ¿qué recepción sentís que hay? ¿Hay una buena recepción? ¿Hay intención de ir por ese camino? ¿O hay dudas? No, a mí me parece que en los ministerios que saben, con respecto a estos temas, que es economía, producción, se está convencido de que es un camino correcto, se, digamos, se valora o se sobrevenciona este tema de la reactivación, el crecimiento que se ha producido el año pasado, y en realidad sí, hay cierta reactivación, despareja, pero en general se ha dado en distintas actividades, pero de alguna manera no hay un debate, como debería haber, hay un debate por arriba, digamos, si dentro del frente de todo, un sector que cree que se va por el camino correcto y es totalmente optimista y que por esta vía va a salir sacando el país adelante, y otro sector con el que nosotros entendemos que hay mayor proximidad a nuestras ideas, que está planteando de que, bueno, hay problemas serios, hay que tener una actitud mucho más firme y decidida frente a esos grupos que hoy manejan factores importantes de la economía. Ahora falta, en ese debate, falta el pueblo, que lo digo francamente, es decir, me da la impresión de que no tendría que haber tanto debate por arriba y sí tendría que haber más participación del pueblo, de sus organizaciones, a través de sus organizaciones, donde no te digo que hay una visión unificada, a lo mejor hay algún sector sindical que piensa que hay que recrear, que la salida es recrear un pacto social con la Unión Industrial, bueno, unos cuantos pensamos que no, porque sabemos quién maneja hoy la Unión Industrial, pero digamos, en ese ejercicio de ida y vuelta del debate, yo no digo que nosotros tomemos la decisión del gobierno, las organizaciones, pero sí que habría que tener de un oído puesto en el pueblo organizado. A mí me parece que ahí, eso es lo que permitiría modificar, mejorar alguna de las políticas del gobierno y de alguna manera, digamos también, que el sector del frente de todos que cuestiona la política del gobierno, se apoyara un poco más en el pensamiento, en la lógica del pueblo organizado. Nosotros creemos mucho en esa participación como la que desbalancea a favor de la mayoría, porque si no, en las mesas de discusiones hemos visto en los últimos tiempos, por referirnos a un aspecto puntual, que es el aumento de los precios de los alimentos, se han armado mesas, se han hecho acuerdos, duraron dos semanas, y el que tiene el poder de decisión sobre los precios hace lo que quiere, ¿no? Así que está visto que por ese lado no va. Y te doy un ejemplo, participación para nosotros en ese aspecto, lo estamos viviendo los gremios de la industria, los formadores de precios en general son los sectores que producen insumos difundidos, monopolios, oligopolio en general, acero, aluminio, en el caso nuestro el papel, productos químicos, manejan los precios como se les da la gana, y son los principales formadores. Entonces vos podés ir a controlar al supermercado el precio final del alimento, pero si no controlás a los productores del papel, por ejemplo, en el caso nuestro, que forman parte del envase, de los alimentos, o en el caso del libro, que son, significan el 50% del costo del libro, y son dos empresas, únicamente, Celulosa y Ledesma, que producen todo el papel para el libro, encima regulan la producción, producen menos de lo que demanda hoy la industria del libro, en cuanto a la reactivación que está habiendo, la lenta reactivación que va a haber. Entonces, imagínate vos, que si no actuamos sobre esos formadores de precios, y los sentamos una y otra vez para que entiendan por qué tienen que tener precios razonables, es imposible, inclusive, que podamos mantener este nivel de reactivación y hacerlo, acrecentarlo en el tiempo, ¿no? Ahí me parece que los trabajadores podríamos jugar un papel importante, primero porque somos parte de la producción de esos insumos, es decir, sabemos lo que significa el costo, sabemos en cuáles incide el valor del aumento del insumo a nivel internacional para producirlo, y en cuáles no. Acá hay como una especulación generalizada de que, bueno, hay posibilidad de aumentar y se aumenta, y así estamos quedando, digamos, quedamos siempre detrás de la inflación, con los salarios, con los ingresos de la población en general, ¿no? Sí, claro. Y, Gringo, vos sabés que, hablando de libros, te felicito por Plutocracia, Infame y Resistencia, de verdad, gran libro que tengo aquí en casa, ahí con Adriana, hace un tiempito que, y bien salió, fuimos corriendo a buscarlo, y tenemos cada uno nuestro ejemplar, y la verdad te felicito por eso, pero te saco un poco de esto, o en realidad no, me meto para adelante, digo, Sper dice, digo, perdóname que te nombra semejante personaje, pero digo, José Luis Sper dice que hay que hacer una reforma laboral, porque, sin una reforma laboral que le permita a los empleadores echar y despedir libremente, no se van a generar nuevos puestos de trabajo, dice que el 40% de la Fuerza Laboral de Argentina trabaja en negro, justamente por culpa de las leyes laborales actuales, ¿qué opinás de este tipo de declaraciones, y si te preocupa de cara al 2023 que este tipo de ideas puedan volver a ser gobierno? No, a mí, no me preocupa, porque lo que más me preocupa es el acierto de las políticas que tenga el gobierno, sin duda, es el rechazo, la indiferencia, lo que se vio en la última elección de directamente no participar en una votación que se dio en sectores populares, tiene que ver con que no encuentra las respuestas que desearía de parte de quienes gobiernan. Lo otro es, sabemos que la lógica de los neoliberales es precisamente introducir el tema de que el problema son las leyes laborales, los altos salarios, la falta de flexibilidad laboral y lo demás. Lo que ya pasa es que es ampliamente comprobado de que ese no es el problema en Argentina. Hemos tenido bajo, digamos, los convenios colectivos que son históricos, hemos tenido etapas de mucho crecimiento, de generación de trabajo, pero porque ha habido políticas generales donde nos ha permitido desendeudarnos como país, nos ha permitido volcar recursos de los sectores, digamos, que tienen metajas comparativas como son los exportadores al desarrollo del mercado interno, a un mejor consumo. Es decir, eso está ampliamente demostrado. Es decir, lo otro, por supuesto, que va a ser una bandera en donde trata de meter en la cabeza de quienes no tienen trabajo y que el problema son los derechos laborales. Es una manera de que al neoliberalismo le resulta muy funcional. Es decir, tratemos de insertar a los trabajadores bajo salarios, digamos, que están en la mitad de lo que es un convenio colectivo, como hoy tenemos una masa de trabajadores en situación de fuera de convenio, de cobertura, jugar un sector del pueblo contra el otro. Pero esto no lo ven así ni siquiera los trabajadores que hoy les cuesta acceder a un trabajo. Yo creo que todo el sector de trabajadores que para nosotros no tiene que haber diferencias, son todo parte del movimiento trabajador argentino, tienen en claro que el problema no son los convenios colectivos ni las leyes laborales. Héctor, acá Adriana Sardín, ¿qué tal? ¿Qué comentario podés hacer respecto de la modificación al estatuto docente que se votó hace muy pocas horas en la legislatura porteña? Como un camino de avasallamiento a los derechos de los trabajadores del sector docente, ¿no? Sí, es una barbaridad porque realmente tiene varias aristas. Una es plantear el criterio de la educación desde una concepción propia que tiene el gobierno de la ciudad que responde por supuesto a una línea neoliberal clara y precisa y para eso necesita por supuesto desarticular lo que es la organización de los trabajadores. Entonces hemos visto varias medidas que el gobierno de la ciudad quiere implementar y está impulsando que tienden precisamente a correr el rol que tiene que tener el docente y poner por encima de todo eso lo que necesita el sistema que ellos defienden para poder formar a los chicos. Es algo realmente muy peligroso y que yo creo que hay que condenarlo totalmente, ¿no? es preocupante ese tema. Héctor, de verdad muchas gracias por haberte hecho este rato para charlar con nosotros aquí y con nuestros oyentes principalmente aquí en Radio Rebelde. Te agradecemos de verdad porque cada vez que te convocamos siempre nos decís que sí. No, gracias a ustedes. Un abrazo grande. Un abrazo. Gracias. Héctor Amichetti, Secretario General de la Federación Gráfica bonaerense pasó por acá por la rebelde sin chamuyo. Dale.